Hola, ¿qué tal? Te saluda de nuevo tu amiga Diana Cifuentes. ¿Para qué sirve la berenjena? Propiedades, beneficios y contraindicaciones de la berenjena. La berenjena posee tres propiedades. Número 1. Antioxidante, que te ayuda a mejorar la actividad celular. Número 2. Diurética, estimulando así la actividad renal. Número 3. Depurativa, por poseer grandes cantidades de fibra. Además, la berenjena contiene vitamina A, B1, B2, C y E, siendo muy rica en minerales como el potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo. Además de algunos otros componentes, como el ácido, fólico, fibra y carbohidratos. La berenjena y sus beneficios. Además de su sabor, su textura y sus innumerables usos culinarios, la berenjena nos brinda una larga lista de beneficios para la salud. Entre los principales beneficios se sitúa la propiedad desintoxicante que tiene, ya que nos ayuda a eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Además, la berenjena se recomienda porque su contenido en vitamina A nos protege la piel y favorece el retraso de signo de envejecimiento. Su contenido en vitamina C nos ayuda a la cicatrización y refuerza el sistema inmunitario, protegiéndonos de resfriados, entre otros. La piel de la berenjena tiene beneficios para nuestra salud. Principalmente por los fitonutrientes que residen en la piel y la convierten en un antioxidante natural perfecto. Beneficios de la berenjena para adelgazar La berenjena, entre todos sus tipos, bien sea blanca, negra, morada, roja o amarilla, posee una composición química rica en folatos, potasio y calcio, y sus propiedades desintoxicantes se han convertido en uno de los mejores aliados para el ser humano a la hora de perder peso. El consumo de la berenjena ayuda a eliminar las toxinas y los líquidos que se retienen en nuestro organismo. Esto hará que lo depuremos poco a poco. Su contenido de agua estimula la actividad renal de nuestro organismo, por lo que se convierte en un alimento diurético. La berenjena se utiliza en las dietas por su contenido alimenticio saciante, ya que el 92% de su composición es agua, y al tomar berenjena tendremos la sensación de no poder comer más por sentirnos llenos. Su contenido de fibra ayuda a regular el sistema y tráfico gastrointestinal, lo que hace que se haya convertido en un alimento depurativo, y su contenido en celulosa lo hace un laxante natural. Una de las formas de tomar la berenjena para perder peso es haciendo zumos de berenjena, así iremos acostumbrando a nuestro organismo a este vegetal. Además, la berenjena posee muy pocas calorías, 17 calorías por cada 100 gramos, por su elevado contenido de agua, por lo que es un vegetal ideal para incluir en cualquier dieta para bajar o controlar el peso. Además, el tomar medio litro de agua de berenjena por día durante una semana disminuye el colesterol. Modo de empleo Parte una berenjena en trocitos y déjala en remojo toda la noche. Al día siguiente filtras y tomas el agua en ayunas. Hazlo así durante la semana. Contraindicaciones de la berenjena El consumo de berenjena en estado crudo puede ocasionar inconvenientes estomacales. Esto se debe a que dentro de sus componentes se encuentra una sustancia llamada solanina, que ingerida en grandes cantidades en crudo resulta muy tóxica. Si la información que acabas de recibir en este video te ha sido útil, te pido tres favores. Número 1. Dale pulgar arriba. Número 2. Suscríbete a mi canal. Número 3. Distribuye este video en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Además, al final del video puedes dejarme tu pregunta o comentario que con todo gusto te lo responderé lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video.